Bueno, estoy conmigo aquí arriba, y nada, ya me bajo No sé si habré pasado más a Francia, porque ya sé que allí sí que está la frontera Pero creo que aquí no, que está más para atrás Y bueno, voy allá abajo, estoy reventadísimo Mira, venimos de... por aquí Bueno, venimos, vengo